Se spameó unas llamas Tenemos llamas Pero y a qué están amarradas Es un... es un vendedor No veo a nadie Es que está aquí pero no está permitido Mira, yo creo que lo podemos matar y quedarnos con las llamas Mira, yo no lo veo, este... Matalo vos entonces No, pero iba corriendo o algo Pero y cómo hacemos las llamas Yo no lo puedo ver por eso no te ayudo Yo tampoco lo puedo ver Ah Creo que ya murió Va, ya murió Va, me dio Una rienda Va, entonces ¿A dónde hacemos el establo? Aquí tengo varillas yo A ver si no, no sé Uy, cálmate Toma Yo agarro una Vamos a ponerla... ¿Dónde las ponemos? Eh... No sé Va a decir Felipe Esto lo hiciste, ma... Dropearon solos, ma... Sí Hagamos... ¿Puedo hacer un ranchito por aquí? Un cuadrado Aquí, mira, hacerlo, mira Dejalo agarrado ahí Aquí solo dale click derecho y se embarra suela Va Va Toma la otra rienda Está chistoso Güeputa, mira cómo se mira la... La... El pastel de boda Acuela Va, espérame Solo les voy a hacer la... La... La jaulita a estos animales Ahorita este es provisional Que conste que yo ya no estoy en un modo de odio Yo no lo llamé Conce Va Oye, eso le hay que ver de... De darles de comer Pero eso mejor lo vamos a hacer al aire